Y hoy venimos a cumplir eso que fue una petición de ustedes, luego un compromiso, hoy inicia a convertirse en una realidad, dos kilómetros lineales de pavimentación, que son los primeros, sumados a todo ese gran esfuerzo que ya hizo el ayuntamiento con sus recursos propios, así juntos vamos avanzando, en este caso con pavimentación. El otro tema son los pisos de cemento, 200 acciones que se están realizando para beneficiar a igual número de familias, van a recibir su apoyo económico y van a realizar diferentes tareas para reforestar. En total, en estos 10 municipios, con los 2.250 beneficiarios, se van a plantar 169 mil plantas de diferentes tipos, 169 mil plantas. Y eso tendrá un gran impacto muy positivo para nuestro medio ambiente. Y les pido, tengan la confianza, porque trabajando coordinadamente con el ayuntamiento y con el gobierno federal, vamos a continuar estos programas para apoyar a otras familias, porque sabemos que todo lo necesitan, y apoyarlas específicamente con lo que vayan necesitando. Esa es la forma como estamos visualizando el gobierno, que cada quien haga la parte que le corresponde. A nosotros nos corresponde gestionar los apoyos, traer los apoyos y a ustedes, por supuesto, hacer la tarea que corresponde y de esa manera seguro que salen bien las cosas. Cuando cada quien cumple con su tarea, verá, seguro que salen bien las cosas. Gracias. 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 Gracias.